Ahora, los policías ya no le pueden preguntar a las personas cuando los arrestan el estado migratorio. Esa es otra nueva ley que empezó en el año 2018. La policía ya no le puede preguntar a usted, ya no le va a poder preguntar a usted con respeto a su estado migratorio. Ahora, esto es un ahora bien importante. Aunque la policía no tenga el derecho ya de preguntarle a usted con respeto a su estado migratorio si usted ya ha sido convicto de una felonía o un delito de mal carácter como de malversación de fondos, robo, hurto o violencia doméstica, todavía lo pueden entregar a migración si usted no es ciudadano de Estados Unidos. Pero simplemente no le pueden preguntar a usted con respeto a su estado migratorio. Otra cosa también nueva con respeto a los empleados, los empleadores. Los empleadores ya, y esto es bien importante, por eso le estoy diciendo a la gente que es bien importante ahora hacer la limpieza de sus convicciones penales. Es bien importante ahora porque ahora los empleados, los empleadores, no le pueden preguntar si usted ha sido convicto de una ofensa criminal antes de ya ofrecerle el trabajo condicionalmente. Por ejemplo, antes, si usted tenía una convicción criminal en su registro y ellos recibían su aplicación, simplemente ellos hacían una búsqueda y automáticamente ellos rechazaban las aplicaciones. Le decían, ah, la tiene más a la basura porque esta persona ya tiene una convicción penal. Pero ahora que usted, que los empleadores ya no le pueden hacer preguntas antes de ofrecerle el trabajo condicionalmente, esto le da a usted la oportunidad de poder explicarle si le han ofrecido un trabajo, sí. Cuando le preguntan eventualmente, cuando le pregunten eventualmente, usted puede decir, sí, yo sí tuve esta convicción años atrás, pero yo ya la limpié y una convicción penal limpiada legalmente no puede ser usado contra usted por un empleador privado. Ahora, toda la gente que nos están oyendo ahorita, hagan las limpiezas de sus convicciones penales porque esto le va a dar a la gente que tiene record la oportunidad de poder agarrar trabajo de nuevo. A ver, otra cosa también. Esto se trata de los parquímetros. Antes, si una persona se estacionaba en un estacionamiento donde el parquímetro estaba quebrado, le ponían una multa. Pues ya no es el caso. Si usted ve que un parquímetro está quebrado, usted se puede estacionar ahí, aunque la ciudad lo puede limitar de dos a cuatro horas dependiendo de la jurisdicción, pero no es un ticket automático como era antes. Y finalmente, bien importante, para las personas que son taxistas o trabajan para Uber o Lyft, personas que usted le paga para manejarlo a usted, el nivel de alcohol para que le den un DUI. A esa persona, cuando está en el proceso de trabajar, es el punto cero cuatro. Solo la mitad del límite legal. Solo la mitad del límite legal. Eso quiere decir, Eric, que si usted, por una razón u otra, decidiera trabajar para Uber o Lyft, déjeme ver. ¿Cuánto pesa de nuevo, Eric? 120, 120. 120, ay, yeah. No, me diga. I'm sorry, ni una cerveza se fue el tomado. Ni una michelada. No, ni una cerveza, porque allí hay 120 libras, una cerveza, un hombre, punto cero cinco, son no. No, no, no. ¿Sabe qué? Voy a renunciar antes de aplicar ahí a estas tres compañías, Uber, Lyft y Taxi. Ya. Oiga, este, bueno, hay muchas... Muchas nuevas leyes para este año. Yo le quiero sugerir, mi estimado abogado Alexander Cross, especialista en defensa criminal y penal, y me lo comparte, por favor, en mi página de Facebook, que pongamos esas ocho, nueve leyes que ya están en vigencia ahorita, en el año 2018, que los ponga en su página de... O están, ya. O están, en mi página de Facebook Live, doctor Alex Abogado, la lista está ahí, también hay fotos con personas y todo. No, eso ya está ahí. Ok, perfecto. Entonces yo le voy a hacer un... o me lo hace, me lo comparte, por favor. Ya. Porque es muy importante que nosotros sepamos... Le voy a hablar algo así de los parquímetros. Nosotros antes mirábamos un parquímetro quebrado o algo, solo le poníamos una bolsa de plástico, una bolsa de papel o alguna cosita. Eso significaba que estaba quebrado. Quebrado, correcto. Pero a veces le ponían ticket a uno. Correcto. ¿Verdad? Entonces ahora ya han ido cambiando las leyes. Eso lo que dice el abogado puede hacer que salga también de nuestros impuestos. La otra situación que antes los padres de familia tenían que pagar... Por el carcelamiento. El carcelamiento de los hijos ahora ya no, ahora va a ser el Estado, va a salir parte de nuestros impuestos. Y muchas situaciones, pero lo que más a mí me llama la atención, mi estimado abogado Alexander Cross, es lo de la marihuana, que ya muchísima gente está...